¿Qué tal amigos de México al Día? Yo soy Jimena Ampudía y les invito a ver este avance con lo más relevante en la información nacional e internacional. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que todos los mexicanos tienen los mismos derechos y por ello, dijo, se trabaja para garantizar y asegurar a los niños y jóvenes de todo el país un nuevo modelo educativo más incluyente y de calidad. Hemos hecho un importante esfuerzo en esta administración para revolucionar auténticamente el sistema educativo nacional, para ponerlo al día y para asegurar que nuestro modelo educativo sirva realmente a un propósito, el darles herramientas a la niñez y juventud mexicanas. El índice de homicidios incluyendo los feminicidios continúa a la baja, afirmó el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, luego de inaugurar un centro de justicia para mujeres en el estado de Aguascalientes. Ha bajado los homicidios de 22 por cada 100 mil a 16 por cada 100 mil. Seguimos manteniendo el esfuerzo del Estado mexicano junto con las entidades para mantener la tasa de homicidios a la baja. Y cuando revisamos y vemos que dentro de esta baja el tema de los homicidios que tienen que ver con la mujer también han disminuido. Elementos de la Policía Estatal de Michoacán y del Ejército Mexicano detuvieron a 32 policías municipales de Tangamandapio, entre ellos el director de Seguridad Pública. Son investigados por su presunta relación en hechos ocurridos durante las últimas semanas en esa región, donde pudieron conocer de ilícitos cometidos en el municipio y no actuaron ante ellos. El Consejo General del INE removió a siete consejeros electorales de Chiapas por irregularidades y omisiones en los comicios de 2015. Entre los miembros destituidos se encuentra la presidenta del órgano estatal, María Lourdes Morales. Será hasta el 31 de mayo que se designe a los nuevos integrantes. En el mundo, de nueva cuenta, Ecuador fue sacudido por un sismo, en esta ocasión de 6.7 grados en escala Richter. Hasta el momento se reporta un muerto y más de 80 heridos. En los deportes, el Sevilla se convirtió en tricampeón de la Europa League. Venció tres goles por uno a Liverpool en la cancha del St. Jacob Park de Basilea, Suiza. El héroe sevillano fue Coque, quien marcó doblete. Y hasta aquí nuestro avance. Le agradezco mucho su atención y le invito a dar seguimiento a esta información en México al Día, en el noticiero con Gustavo Rentería, en punto de las 9 de la noche.